Ábrete a mí y dame una oportunidad de hacerte feliz y matar la soledad No sabes lo difícil que es estar tan solo Tú eres tan perfecta que casi lo tienes todo No puedo creer que tú seas así conmigo Difícil de conquistar, ¿no crees? Ni en tus amigos Es que todo es igual Ya nada te sorprende Muestras sinceridad y nadie te comprende Ábrete a mí y dame una oportunidad de hacerte feliz Y matar la soledad No meto a amarte tanto que Lleguemos a un ritmo Que todos lleguen a pensar Que somos uno mismo Sigo soñándote que sea de día Es tan difícil para mí Vivir mi vida No puedo creer que tú no estás aquí conmigo Intento y no logro ni siquiera ser tu amigo Ábrete a mí y dame una oportunidad de hacerte feliz Y matar la soledad No meto a amarte tanto que Lleguemos a un ritmo Que todos lleguen a pensar Que somos uno mismo No meto a amarte tanto que Lleguemos a un ritmo Que todos lleguen a pensar Que somos uno mismo No meto a amarte tanto que Lleguemos a un ritmo No meto a amarte tanto que Lleguemos a un ritmo